Me cansé de remar por tu amor, me venció la corriente Y me dices tu orgullo al mirar que no volveré a verte Hoy sonriendo me dices adiós pero nunca te olvides Y aquel que se va sin motivo y sin ver solo suele volver Ya vas a volver, yo sé que un día vas a volver Cuando en otros brazos me veas sonriendo vas a volver Ya vas a volver, por mi cariño vas a volver Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Marito, marito, marito Como duele saber que al final pudo más el olvido Te pondré buena cara al mal tiempo y haré mi camino Hoy me dices que nunca vendrás mendigando caricias Y el que dice nunca sabrá alguna vez como se muere el pez Ya vas a volver, yo sé que un día vas a volver Cuando en otros brazos me veas sonriendo vas a volver Ya vas a volver, por mi cariño vas a volver Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Ya vas a volver, yo sé que un día vas a volver Cuando en otros brazos me veas sonriendo vas a volver Ya vas a volver, por mi cariño vas a volver Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Pero será tarde cuando te des cuenta que ya te olvidé Vas a volver, vas a volver, vas a volver